R de Éxito, episodio 639. Que todo el que tenga la oportunidad o ganas de emprender, debería intentarlo. Eso sí, teniendo un buen plan. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita CursoDePodcastGratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Eduardo Jorgensen desde Madrid, España. Eduardo, ¿listo para la parrilla? Listo completamente. Eduardo Jorgensen es médico y empresario CEO cofundador de Medixen. Startup fundada con el objetivo de lanzar un tratamiento que cambie para siempre la forma de lidiar con la diabetes. Han creado una aplicación capaz de integrar la información de los medidores continuos de glucosa con otros parámetros introducidos por el usuario o recogidos por dispositivos inteligentes para ofrecerle un registro de sus valores glucémicos y dar una predicción fiable de valores futuros. Gracias a un innovador algoritmo de aprendizaje que se comunica con el usuario a través de una interfaz tipo chatbot. Premiado como innovador español del año 2017 por Meet Technology Review. ¡Wow! Eduardo, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti, del ser humano, algo que la mayoría de la gente no sepa. Queremos conocerte un poquito más hoy. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Has hecho una presentación fantástica y me queda poco que compartir. Puedo decirte que soy el mayor de tres hermanos, tengo mucha curiosidad científica en la vida y hay dos cosas que me apasionan. Una de ellas es los festivales de música porque compartir esas experiencias con tanta gente me parece muy bonito y la energía que se vive ahí es maravillosa. Y, en segundo lugar, tengo dos tortugas sulcatas que nacen midiendo 5 centímetros o así y van a llegar a medir un metro y vivir 100 años. Entonces, es poca gente. Interesantísimo eso. Qué bien. A mí también me encantan los conciertos y todos estos eventos súper, súper especiales. Ahora, Eduardo, antes de entrar aquí al meollo de tu receta, los ingredientes de tu jornada como emprendedor, porque además de médico, empresario, retrocediendo un poquito en el tiempo, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato, hermano? Pues sí lo recuerdo. Es una cosa típica de la tierra de mi abuela, que es inglesa. Y, además, resulta que mi madre luego lo cogió y innovó con la receta. En Inglaterra se llama Shepherd's Pie, pero en mi caso llamábamos carne con costra. Y es carne picada mezclada con salchichas y bacon y por encima cubierto con puré de patatas mezclado con queso gratinado. Oh, my goodness. Eso suena increíble. Mira, Eduardo, ahora sí, entrando a tu zona de superpoder, en tu genialidad, en tu área, ¿verdad?, de mayor fortaleza. Si sacas una ficha y dices, mira, Alex, mi superpoder, mi mayor fortaleza es esta como emprendedor. ¿Cuál sería? Difícil. No me gusta echarme flores, pero es verdad que se me da relativamente bien divulgar, comunicar. Y gracias a ello construir una historia con la que luego se puedan obtener recursos y conseguir apoyos. Entonces yo creo que esa traslación entre lo que ocurre, el cómo contarlo y el que eso te traiga cosas más, gente más recursos sería una de mis especialidades, ese bootstrapping. Gente de éxito, escucha las palabras de Eduardo. Fíjate, importantísimo poder desarrollar, mejorar nuestra forma de comunicar nuestras ideas, que realmente llegue el mensaje que queremos transmitir a nuestro interlocutor, a nuestro cliente, a nuestro socio, a nuestros empleados. Muy, 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 muy importante tener una forma clara. Y si no lo sabes hacer todavía, busca la forma de mejorar este elemento, esta destreza, porque es crítico para el desarrollo de tu negocio. Ahora, Eduardo, háblanos un poquito de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste exactamente tu cliente perfecto? ¿Quién es? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Bueno, hasta la fecha nosotros tenemos un proyecto con una visión muy a largo plazo, que es eliminar las agujas del día a día de las personas con enfermedades crónicas. Para 2025 queremos haber eliminado 30 millones de pinchazos. Pero para llegar ahí hace falta desarrollo tecnológico muy profundo, con procesos regulatorios muy complejos y costosos, y todavía estamos en el proceso de llegar a ello. No hay un producto que hayamos podido vender hasta la fecha más allá de nuestro software. Nosotros tenemos una app con un algoritmo que puede predecir para el paciente los niveles futuros de glucosa que va a tener y darle consejos. Los pacientes pueden preguntar, oye, ¿qué pasa si me tomo una Coca-Cola, un cocido, si salgo a correr una hora? Y en función de eso le decimos cómo va a estar su glucosa, si es recomendable o no que lo haga. Pues esa herramienta hemos podido darle una cara con la que es interesante para los proveedores de salud, para las aseguradoras privadas y hospitales, para poder aprender y saber mejor cuál va a ser el riesgo de sus pacientes. Entonces, a través de eso hemos podido facturar a lo largo de los últimos años, pero no es nuestra vía principal de negocio. Nosotros estamos centrados completamente en desarrollar este parche que pueda eliminar las agujas del día a día de las personas. Eduardo, pero ¿cómo se te ocurrió eso? Y te estoy hablando del momento eureka, el momento de gran revelación, porque tú sabes que hay 500 ideas que pasan por esta mente, pero no nos casamos con todas. Te casaste con esta. ¿Dónde estabas? ¿Te estabas comiendo ese plato que me acabas de mencionar? ¿Fue a las 3 de la mañana que te despertaste? ¿Despertaste? Llévanos a ese momento, porque ese momento especial en el que decimos sí, por aquí es que me voy, nos pasa a todos los emprendedores. En el caso tuyo, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Con quién estabas? Lo recuerdo perfectamente, porque yo estaba en una consulta de diabetes como estudiante de medicina y el momento en el que se me ocurrió esa idea de solucionar esa problemática con la que vivían los pacientes fue que apareció una niña con diabetes y dijo, mira, no me voy a volver a pinchar, porque no quiero seguir llevando una vida diferente, porque mis amigas se ríen de mí, porque no puedo hacer planes. Y a mí eso me impactó tanto que decidí hacer algo para solucionarlo. Luego tuve un momento en el que, como tú dices, prácticamente me casé con esta idea, que pasé tres meses en Nueva York viviendo en Brooklyn con 40 personas en la misma casa por un programa de emprendimiento, pues me picó el bichito del emprendimiento y ahí vi que podía hacerse esto. Y luego un momento final ya cuando encuentras la manera de hacerlo, porque era un concepto que necesitaba una investigación en ciencia básica, que no sabíamos cómo resolverlo y cuando aparecieron los ultrasonidos en nuestra vida para eliminar la aguja y poder administrar fármacos con ultrasonidos de forma segura, ese ya fue el momento en el que dijimos, esto va a cambiar el mundo. Fíjate, ¿qué impacto tan positivo, qué solución tan grande puede tener para aquellas personas que en efecto tienen diabetes y que tienen que estarse pinchando con cierta regularidad? Y menciono esto porque mi gente de éxito, mi gente de éxito, escucha las palabras, conocer realmente el problema, el punto de dolor de tu cliente perfecto, de tu audiencia, de las personas que quieres atender, servir con tu producto, con tu servicio, es clave, es supremamente importante. Ahora, Eduardo, estoy seguro que después que te lanzaste, diste este paso, emprendiste y empezaste a crear todo esto y mover la máquina, la energía creadora de tu aplicación y de todas estas soluciones, vinieron intentos fallidos, momentos duros, momentos que quizás a lo mejor a punto de desistir o que te sacaron algunas lágrimas, uno en particular, pero no nos hables de la parte general, sino de la parte específica. ¿Qué pasó? ¿Qué no se dio? ¿Por qué te dolió? Pero sobre todo, la mayor lección que te quedó de ese evento. Te puedo contar un par. Hay uno que siempre cuento, pero por contarte también uno nuevo. En 2016 estábamos en Finlandia en un programa de emprendimiento y hubo un día que tuvimos que irnos de la casa en la que estábamos porque no podíamos justificar seguir gastándonos dinero en esa casa y todavía no teníamos el billete para venir a Madrid, estábamos quedándonos sin dinero en la empresa, momentos muy tristes. Tuvimos que dormir en una pizzería y además en Finlandia habíamos hecho amigos porque íbamos todas las noches a la pizzería, ya que no estaba el shepherd's pie de mi madre y mi abuela. Y entonces fue ahí cuando, estando en un momento tan bajo, de repente nos llegó un term sheet de financiación que habíamos estado negociando durante nueve meses que nos daba algo de dinero para seguir aguantando y fue un chute de energía. Tengo una foto en esa pizzería con todas mis pertenencias rodeándome, un abrigo por el frío de diciembre de Finlandia y sonriendo como un niño pequeño porque acabábamos de conseguir salvar la empresa ese mismo día que parecía que todo se iba al traste. Entonces ese recuerdo es bueno y para mí el aprendizaje que saco de ahí es que hay que perseverar, hay que luchar, hay que buscar hasta debajo de las piedras porque al final si aguantas y haces tu trabajo correctamente, acabas logrando recursos. Si esto le interesa a alguien, claro, en la vida, que era algo que nosotros teníamos bastante claro. Y luego tengo un segundo momento más puntual y anecdótico. Fue incluso antes, fue cuando habíamos estado un año trabajando, hicimos ciencia básica, teníamos que empezar desde cero a decir cómo abrimos la piel sin agujas para que entren fármacos y cogimos el láser. Estuvimos un año entero haciendo desarrollos en torno al láser para que de repente un día el grupo que más experiencia de láser tenía de España nos diga que no se podía hacer, que el láser te haga un metro de tamaño, que no lo podías poner en un dispositivo wearable. Y fue un choque, un palo durísimo, no sabíamos qué hacer, pero ahí nos revolvimos, nos centramos lo que has dicho tú en la propuesta de valor, en el punto de dolor del cliente. Tenemos que eliminar la aguja, el dolor. ¿Cómo lo hacemos? Y encontramos alternativas, como he dicho, los ultrasonidos. Los ultrasonidos. Wow. Interesante todo eso. Eduardo, estoy seguro que también tienes una colección de momentos, aparte de los que duelen, ¿verdad? Momentos sabrosos. Uno en particular, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio? ¿Cuál fue la gran noticia? ¿Cuál fue el gran avance? Llévanos a ese momento. ¿Por qué tenías esa sonrisa de oreja a oreja? Yo creo que a todo el equipo se nos pone esa sonrisa cuando hablamos con pacientes que tienen diabetes y que ven el valor en nuestra solución. Hay uno en concreto, recuerdo una madre que me escribió, no a mí personalmente, nos escribió al email general de la empresa a darnos las gracias por el trabajo que estábamos haciendo y a decirnos que a su hijo le habían diagnosticado diabetes hacía unos meses y que se negaba a pincharse. Era un adolescente, era un joven brillante y que tenía mucho futuro por delante, pero que la madre estaba muy preocupada porque no quería pincharse y que desarrollos como el nuestro le llenaban de esperanza tanto a ella como a su hijo, que al final acabó administrando su insulina, pero no sin antes pasar por un evento bastante duro, requiriendo incluso un ingreso hospitalario. Entonces, para mí, esa historia que te escribe una madre de una persona que tiene diabetes porque sí a darte las gracias y animarte, a mí ese es de los momentos que más sonrisas me ponen en la boca. Ahí está. Ahora, Eduardo, ¿te gusta el picante? Un poquito. ¿Un poquito? Un poquito de pimienta, un poquito de ají, de tal. Bueno, prepárate, hermano, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Eduardo, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos que quede bien hecho, ¿verdad? Porque si lo hacemos nosotros queda bien, pero sabemos que eso no funciona. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad como emprendedor? ¿Qué no se te da? Hay veces que soy más agresivo que asertivo. Un emprendedor que sigas, que respetes, que te gusta el impacto que está teniendo con su servicio, con su producto, con su audiencia, con su mensaje. ¿Quién sería? A mí me gusta mucho cómo hace las cosas Ignacio Medrano, que es otro médico emprendedor español que está teniendo mucho éxito. Una aplicación o una herramienta que sea de tus favoritas, probada y comprobada por ti en tu negocio, que quieras recomendar a gente de éxito. Sin ninguna duda Slack para comunicarse con el equipo. Tu siguiente gran paso, Eduardo, ¿cuál es? Quiero seguir adquiriendo habilidades de liderazgo. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor, ¿cuál es? De esto no se ha muerto nadie. Tu hábito de oro. Dedicarte tiempo a ti mismo todos los días. Eduardo, un libro, un libro que te haya impactado, que quieras recomendar. Un mundo feliz de Aldo Saxley. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Eduardo, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Lo que todos quieren escuchar después o detrás de la aplicación, cuando estás allí dando tu presentación en la conferencia, acá presentando tu idea, tu solución. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hizo? Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho bien o mal hasta ahora, las equivocaciones y los aciertos que hemos tenido. Por un momento, ponte en los zapatos de otro médico que quiera emprender o de un ingeniero que quiera emprender o de aquel que está en el cubículo, en su teléfono de 8 a 5 que quiere emprender o aquel que acaba de emprender y está empezando a recibir los primeros rodillazos. La pregunta es si se va todo, Eduardo, pero te queda la experiencia, los conocimientos, las conversaciones que has tenido, las entrevistas como estas que has hecho. ¿Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días? Si Eduardo Jorgensen emprende desde cero nuevamente hoy, ¿qué harías en esos 30 días? Creo que es muy, 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 muy importante pensar en lo que a uno le mueve, le llama, le motiva, qué preguntas quiere resolver en la vida. Creo que en la medida en la que uno pueda cruzar eso con problemas que existan en el mundo, es mucho, como tú has dicho, es mucho más probable que encuentres un cliente que quiera pagar por eso porque tenga ese problema y tenga ese dolor y quiera resolverlo. Entonces es más probable que ese emprendimiento pueda llegar a algún tipo de éxito económico o comercial. Entonces yo, el primer paso es tratar de alinear lo que tú quieres con un problema que haya en el mundo. El segundo paso, yo me pondría, es hacer lo típico que se llama Business Model Canvas, pero incluso un pasito antes, es un brainstorming de ideas, de maneras de solucionarlo, entrevistar incluso a las personas que están teniendo ese problema o que yo creo que lo están teniendo para ver qué partes del problema yo no estoy entendiendo, pero entender muy, 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 muy bien ese problema y proponer algunas posibles soluciones y ir viendo cómo a la gente, por supuesto, compartir, compartir mucho, hablar mucho, no estar solo, compartirlo con las personas y averiguar información porque ahí tu cerebro, pero de repente tienes 10.000 cerebros puestos a trabajar dándote ideas. Eso, una vez lo tienes plasmado más o menos, lo trasladaría a un plan de acción. Un plan de acción que luego va a cambiar muchísimo, va a cambiar miles de veces. Pero un plan de acción que normalmente lo más fácil es trasladarlo a una especie de Business Model Canvas donde puedas ver en qué aspectos de tu emprendimiento te tienes que focalizar, qué parten las relevantes, qué actividades, qué socios. Entonces, desde ahí yo creo que ya hay que escalarlo consiguiendo equipo. Por ejemplo, creo que no puedes estar solo. Creo que es súper importante contar con un equipo y contar en la mayoría de ocasiones y mayoría de emprendimientos con cofundadores, no del 100%, pero sí en la mayoría. Y creo que tienes que conseguir otro tipo de apoyos y otro tipo de recursos para lo cual tienes que exponerte, tienes que arriesgarte. Y por supuesto, en la medida de lo que puedas, lo más importante, desarrollar el valor que tú le quieres dar al mundo, la manera en la que tú vas a resolver esa pregunta, ese problema. Esos serían mis pasos, más o menos. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Eduardo Jorgensen. Eduardo, antes de que nos despidamos, quiero hacerte esta pregunta. ¿Hay algo que hayas notado que cambió en tu vida después de emprender? ¿Hay algún aprendizaje grande después de emprender que te haya marcado? ¿Hay algo diferente en Eduardo Jorgensen después de que se decidió emprender de médico a emprendedor, a empresario? ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese tipo? ¿Cuál es ese gran aprendizaje que tú has tenido? En España, al menos, es muy rara la figura del médico que se hace emprendedor. El 99% de mis compañeros de carrera siguieron otros caminos. Incluso para mi familia fue duro aceptar al principio que yo me hiciera emprendedor. Mi padre es cirujano y mi madre es enfermera. Ahora me apoyan muchísimo, pero costó. Si tuviera que volver a hacer esto, repetiría 10.000 veces, aunque el resultado no llegara a término, porque yo de esto considero que he sacado tres cosas fundamentales e importantísimas en la vida. La primera es el aprendizaje. Aprendizaje de sentirte capaz de hacer las cosas por ti mismo, de ganar habilidades prácticas, concretas, comunicación, negociación, desarrollo de negocio e investigación. Cosas que son tangibles y válidas y útiles en la vida. Pero además he conseguido un reconocimiento de la industria que también a uno le motiva y le ayuda a seguir hacia adelante. Y sobre todo, y lo más importante, una red. Una red de contactos que al final es lo que somos los humanos en la vida. Somos animales sociales y nos necesitamos los unos a los otros y creo que es lo más importante. Así que creo que todo el que tenga la oportunidad o ganas de emprender debería intentarlo. Eso sí, teniendo un buen plan, pero debería intentarse. Eduardo, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito. Estoy seguro que no soy el único en querer continuar esta conversación contigo y saber de todas esas soluciones y el impacto positivo de todo lo que estás haciendo para una necesidad real que existe actualmente en el mundo entero. ¿Cuál es la mejor forma, Eduardo, de conectar contigo con lo que estás haciendo? Luego tu frase de éxito y nos despedimos. Me pueden conectar o bien por la página web de Medixen o bien a mi LinkedIn Eduardo Jorgensen o al email eduardo arroba medixen punto com. Y ahora la frase del éxito. Todo emprendedor debe tener la curiosidad y la empatía para ver los problemas que es necesario resolver en el mundo. Debe tener la perseverancia para levantarse todas las veces que sea necesario hasta llegar a su meta y la actitud práctica para que esto llegue a resolverle problemas a alguien o llegue al mundo de verdad. Yo creo que es muy importante concentrarse en eso y sobre todo, sobre todo, divertirse por el camino. Divertirse por el camino. Eduardo, hay mucha tela que cortar, mucho que tenemos que seguir conversando al respecto. Que no sea la última, será hasta la próxima. Efectivamente, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias a ti mil, Eduardo. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Eduardo Jorgensen. Así con ese Eduardo Jorgensen y tendrán acceso a las notas de este episodio con toda su receta completa. Las herramientas que compartió, toda esa información va a estar allí, escrita. Está la transcripción, está el audio, está todo lo que necesitas para hacer contacto con esta información y también con Eduardo. Pero sobre todo, historias como estas son las que hacen clic con tu realidad actual o con tu plan futuro. Entonces, suscríbete a este podcast porque mi misión es traerte historias reales que te llenen de herramientas, que te llenen de conocimiento para que las apliques hoy mismo en tu propio negocio. Pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en www.RecetaDelÉxito.com. Diagonal Reto. Nuevamente, RecetaDelÉxito.com. Diagonal Reto.